Que ya se aprueba también hoy, el día de hoy, el tema de los laudos, que se vean los presupuestos de cada municipio, que se consideren año, anualmente, en sus respectivos presupuestos, para no se les vaya haciendo esta bola de nieve, que es lo que está sucediendo. ¿En la comisión ya lo aprobó? Ya, lo que se tardó un poquito fue en la comisión de Hacienda, y tiene lógica, porque había que hacer ahí, pues, obviamente la factibilidad, y ya, el día de hoy pasa por primera de Hacienda. ¿Ya va al pleno? ¿No? Entonces, no este jueves, hasta el que sigue. ¿Esta ley es que obliga a los alcaldes a no heredar laudos a la quinta? A presupuestarlos. Es decir, yo, alcalde, no necesariamente entro, puedo estar a medio periodo, va a empezar el año, y debo de saber exactamente nombre, apellido, y qué cantidad se le debe a cada uno de los trabajadores que hicieron por ahí alguna demanda, y además presupuestarlo en su, pues, obviamente, considerarlo en su presupuesto. Gracias. 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 Gracias.